Niños de la Escuela Heriberto Griseño de Esparza, estudiantes y profesores de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica e integrantes de la Orquesta de Guitarra de Alemania Fascinato Citaris y el Quinteto Argentino Guillo Esperte participaron en la siembra de 250 árboles en los terrenos donde se construirá la futura sede del Pacífico de la UCR en Nances Esparza. Como parte de las celebraciones que teníamos para junio del Día Mundial del Medio Ambiente hicimos la gestión para conseguir la donación de 250 arbolitos que es la actividad que tenemos hoy acá la asociación The Color Run fueron los que gentilmente nos donaron estos 250 árboles se establecieron como usted mismo lo menciona lazos muy fuertes con la municipalidad de Esparza y con esta asociación que en conjunto con la Universidad de Costa Rica le seguirá dando tratamiento al mantenimiento de los árboles que hoy se siembran. 35 niños y niñas de la Escuela Heriberto Griseño junto a vecinos y estudiantes de la Universidad de Costa Rica se mostraron satisfechos ya que plantaron árboles de malinche, manzana de agua y guanacaste para embellecer el futuro campo de la Universidad de Costa Rica y Nances Esparza. ¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? A plantar los árboles. ¿Cuántos? Uno. ¿Y dónde lo vas a sembrar? ¿Por aquí? Sí, porque me divierto haciendo esto. Pues estamos muy contentos, muy agradecidos de que nos hayan tomado en cuenta porque esperamos que esta generación aproveche la ventaja que va a tener de tener una sede aquí en nuestra comunidad en Esparza. Además, los estudiantes participaron con la presentación de una obra de teatro y actos artísticos y la siembra de especies nativas. Bueno, es un pequeño aporte, ¿verdad? Nada, digamos, es apenas el comienzo de lo que va a ser la sede y es un proyecto que se proyecta a muchos, valga la redundancia, ¿verdad? A muchos años en el futuro y es importante que como sede por lo menos empecemos a ponernos o a proyectarnos dentro de la comunidad y en sí el hecho de empezar a forestar la zona con árboles nativos es muy importante, ¿verdad? Ya que de todo lo que son áreas verdes y demás se está viendo disminuido con el paso de los años. Esta iniciativa es un proyecto de acción social que busca generar conciencia y celebrar el Día del Medio Ambiente con la siembra de árboles nativos, madurables y frutales, que fueron donados por la organización The Color Round y el apoyo de la Municipalidad de Esparza y de Rhymes Forest.